Música De nuevo estamos acá, frente a la Jefatura de Gobierno la verdad que lamentamos tener que venir de nuevo el gobierno de la ciudad no está escuchando nuestros pedidos nosotros decimos que el Ministerio de Desarrollo Económico maneja 1800 millones de pesos por año para implementar políticas de empleo activo sabemos que en nuestras barriadas hay muchas cosas para hacer que hay calles que mejorar, que hay servicios, cloacas por hacer que hay plazas que arreglar que hay centros de salud que también refaccionar nuestras escuelas también se nos caen a pedazos y bueno, ante esa necesidad de nuestros barrios también nosotros sabemos que también los compañeros y las compañeras que habitan los barrios de esta ciudad también tienen necesidad de trabajar así que lo que estamos planteando es que las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires se puedan hacer cargo de ese reclamo Es por tener un trabajo digno no queremos planes, no queremos décadas solamente queremos trabajar y criarle bien a nuestros hijos dignamente y bueno, que no se olviden de nosotros el gobierno de Macri Creemos que el macrismo no tiene una política de empleo seria que en los últimos seis años que ha gobernado la ciudad no se ha sentado nunca a negociar con la CTA una política de empleo que una política de empleo que va mucho más allá de la CTA que creemos que afecta a toda la ciudad que los jóvenes están sin laburo que nuestros viejos cuando están en la edad de jubilarse se quedan sin trabajo y nosotros creemos que desde la ciudad el gobierno de la ciudad tienen que tener una política de empleo fuerte para cubrir nosotros creemos que uno de los derechos básicos de cualquier persona que es tener trabajo hicimos todos los medios para no volver en este mismo lugar la verdad que nosotros todos lo único que le pedimos al gobierno de la ciudad es lo que creo que por derecho nos corresponde un trabajo digno para darles un futuro mejor a nuestros hijos cuando uno dice en la villa la gente en la villa es la que más trabaja en realidad porque uno no ve en la calle a una persona de capital limpiando las veredas limpiando las calles lo ve todos los de la villa todos los de barrio somos la gente que salimos a laburar y mantenemos limpia la ciudad la verdad las calles las plazas los hospitales todo nosotros nosotros los de la 21-24 a resto de todos los compañeros de la CTA venimos por segunda vez a buscar trabajo siempre nos siempre nos critican que pedimos planes sociales hoy siempre estamos pidiendo puestos de trabajo la necesidad lo dice todo que sin puestos de trabajo no nos vamos de que juegan con un clientelismo de de puntero barrial que te tapan con algunas cosas y no terminamos solucionando nada acá es mostrarles un poco que como sociedad estamos en pie que venimos a reclamar lo que es un derecho y y de que si no nos contestan vamos a seguir estando porque los compañeros estamos para eso y y para muchas cosas más si hoy es trabajo mañana va a ser una empresa y pasado no sé recuperar lo que venga en la ciudad en el sur por más que muchos lugares de la capital federal no se ve en el sur si se nota faltan muchas cosas los colegios se caen a pedazos los hospitales se caen a pedazos todas las plazas están sucias todos los correderos los bulevares las avenidas grandes son un desastre nosotros necesitamos poner eso en condiciones lo queremos hacer con nuestro trabajo y para ponernos un poquito de dignidad y un plato de comida a nuestras familias ya no nos van a adornar la pastillita como aquella vez con una reunión hoy vamos a estar hasta las últimas consecuencias gracias 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 gracias